muy buenas desde noobis gamers esto es un nuevo vídeo de total world warhammer voy a hacer en la campaña de los condes vampiros vale bueno he estado jugando la campaña de del imperio vale y es alucinante estoy bastante avanzado me parece increíble a ver nueva campaña los condes vampiros desafío normal y bueno es decir que en los anteriores total world siempre he jugado en difícil vale pero como es la primera vez que voy a jugar con los vampiros no sé no me la quiero jugar vale a ver lo que voy a decir de la campaña es nada una cosilla y es que la voy a jugar tal y como esa no voy a no voy a cargar partidas y me equivoco o no voy a voy a decir mono voy a ver cómo es esto y luego si me sale mal cargo la partida y no si me equivoco y me matan ahí sacamos la partida y ya ya está y se acabó la campaña de los de los condes vampiros y se acabó vale bueno yo voy a jugar con con manfred me encanta manfred es la leche y bueno pues nada vamos allá y tan inevitable como la tumba el viejo mundo un cuerpo que se pudre por dentro hay necios que quieren salvarlo pero hay seres que desean el advenimiento de una noche eterna yo porto el saber de aquellos que ostentan ese poder los poderosos condes vampiro de la estirpe von garstein manfred mi señor ha vuelto de nuevo de entre los muertos marcha contra el hogar ancestral del ozón carstein el castillo drakenhof después de que yo le informara de que un maestro nigromante se había apropiado de la fortaleza manfred debe reconquistar la antigua fortaleza y destruir al usurpador pudo bregarlo a su voluntad vale bueno la intro es muy buena me ha gustado más que la del imperio la verdad sinceramente no he jugado con ninguna otra facción osea si he jugado pero batallas esporádicas no he jugado la campaña solo he jugado la del imperio pero es que a mi me gusta jugar las batallas bien osea hasta el final de hecho sigo jugándola vale vale bueno yo he de decir que en la campaña que tengo con el imperio a manfred le destroce una vez me lo cargué eran con unidades básicas si pero bueno me lo cargué y y cuando y más avanzada la campaña muchísimo más avanzada pues castillo drakenhof vuelve a ser tuyo mi señor con todo aún tienes muchos enemigos vivos y muertos que no permitirán que un von karsten vuelva a reinar desde su ancestral bastión no hay mucho por hacer la estirpe de templehof controla las tierras al norte hasta el río estir el conflicto con ellos es inevitable pero tu voluntad es sin tomar toma sus tierras quema sus criptas y despliega a sus propios muertos contra ellos las altas montañas al sur están infestadas de enanos tus tierras nunca estarán a salvo con el enemigo tan cerca planea como echar a esos tuyidos antes de que sea tarde la grandeza corre por la sangre de los von karsten mi señor tuya será la gloria si eres ambicioso como para ir a encontrarla no hay nada vale bueno pues nada vale esta es nuestra ciudad antes antes que nada lo que voy a hacer es aumentar mi ejército vale voy a piñarme más muertos vale esta es nuestra ciudad vale esta es nuestra ciudad no se encaja ya que nada vale esta es nuestra ciudad vale esta es nuestra ciudad Vale, creo que no me puedo mover, sí. Vale, vamos a cargarnos a este primero. Bueno, la voy a hacer, sí. ¿Por qué? Porque voy a atacar a... A... A Tempelhof. Me interesa mucho ganar ciudades para empezar a expandir mi imperio. Y si les dejo que se extiendan mucho a ellos, me van a dar por saca. Así que voy a ir a quedarme ejércitos de en medio para que solo les quede los de las ciudades y ya está. Y además, teniendo al Theron Haze este, yo creo que me lo cargo de... Bueno, de sobra, vamos. Yo creo que aunque comience las mismas unidades que él, me lo cargaba. Solo por tener a Von Karsten, ya... Ya soy mucho mejor, soy mucho mejor que él. Vale. Iniciar. Vale, a ver, vamos a hacerlo bien. Las Darnies son lo primero. Estos son lo segundo. Voy a meter a este... con el 2. Y estas ya las utilizo por mi cuenta. A ver. La 1. La 2 la vamos a poner aquí detrás. La vamos a poner bastante más detrás. Para que no... Para que les dé tiempo a llegar, porque los zombies son muchísimo más lentos. Y de igual. La 1. No, es cierto. La 2. Bueno. La 2. V nowo vamos a poner aquí el antiguo. Gracias a todos. Bien. Gracias. La 2. Lo que hay que hacer la 3. La 2. Vale, pues ya está, vamos a empezar, a dejarlo ahí, a ver si nos da tiempo, y si no, pues si no ya iremos viendo la situación y ya está, de hecho yo creo que tienen una buena posición no se van a mover de ahí, pero bueno. Así es como quedaría. Lo malo es que son muy 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 lentos los no muertos macho, son muy lentos. Bueno, los zombies me refiero. La unidad de murciélagos la verdad es que me da más o menos lo mismo. Este me interesa muchísimo. Ah, no, ese es el Valgoroth, perdón, no es el Tenor Heist. El que yo decía es el dragón. Vale, vale, este es el Valgoroth. Necrófagos son muy buenos. Banfred. La verdad es que estas dos unidades me interesan muchísimo. Si cae Banfred, el ejército mío se va a la mierda. Esta también es buena. Y bueno, las demás son normalillas. Básicas, son normalillas. Las unidades de zombies son prescindibles. O sea, son para molestar. Más que nada. Vamos a enviar a los zombies primero. Más que nada. Esperarles. Ahí van. Ahí van. Cuando vayan más o menos por la mitad, cuando me acerque tanto, me van a atacar ellos a mí. Lo que hago es provocarles acercándome para que ellos ataquen a mis unidades de zombies. Que son para estorbar, más que nada. En cuanto lleguen aquí, empezarán a asomarse. Ya veréis. Vamos a moverlos ya, que van más deprisa estos. Pues mira, la IA está siendo más boba de lo que parece. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo matan? Vamos a mantener más o menos vivo el flanco izquierdo. El derecho, joder. Y nada. Esto es estorbar. Más que nada es estorbar. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, el héroe enemigo ya está a punto de caer. Con lo cual, si no ha caído ya, creo que ya ha caído. Ya está.